En cuanto a ambición, determinación, deseo, yo creo que prácticamente, prácticamente, ahora mismo no lo sé, porque es muy pronto todo, pero hemos estado muchos minutos por delante del marcador mandando, que hemos tenido control del partido, tanto el ataque como el defensa, creo que hemos puesto muchos problemas a un equipo que juega muy bien a un cesto. Y bueno, al final muchas veces llega un final apretado, aunque hemos querido buscar la mejor opción en ese momento, pues no ha salido. La prórroga, quizás, bueno, pues evidentemente opaos por el público, siempre que un equipo viene detrás, empatar la prórroga, pues parece que tiene una ventaja, quizás, psicológica. Yo salmo a jugar mejor la prórroga, y felicitar a Gran Canaria. Una pregunta, ya. El equipo ha competido bien, pasó con John Turt, Andorra, ¿qué le falta para, a lo mejor, en finales apretados, o en situaciones así, igualada, tal, en frente, ahora? Bueno, si visteis el partido de Badalona, si alguno lo vio, yo creo que en esos partidos juegas 100 y ganas 99, ¿no? Se juntó una serie de cosas que nos marcó un poco, mentalmente nos marcó, yo creo que el equipo en algún momento está tocado anímicamente en ese aspecto, porque sabemos que era un partido que, bueno, pues un objetivo que era nuestro de estar en la Copa, ese era un partido importante. Y, bueno, y a veces hay circunstancias de que estás jugando bien en Europa en general y obteniendo buenos resultados, pero en la Liga es verdad que no hemos competido en algunos partidos bien del todo, ¿no? Pero hoy sí que los jugadores han estado, ya no tengo ni el más mínimo reproche en absoluto, sé que el equipo sale de esta, seguro, y eso es lo que te puedo decir. ¿Hay una jugada que a lo mejor también marcó un poco el partido que está en la exclusión de Norel? ¿Crees que eso se castigó al CAI? No voy a entrar a hablar del arbitraje porque no quiero hacerlo. ¿Él se va de la gente porque quiere o usted le dice algo? No, porque ser la segunda antideportiva, o no sé cómo la llamamos ahora, ¿no? Pues se tiene que salir del campo, obligatoriamente. Nos lo han dicho a nosotros, que se tenía que irse. A mí me ha dicho Danía que el celular se tenía que ir. ¿La pregunta, no? Sí. Venga. Gracias.